Paz que contentas, encontramos a este grupo integrado por feministas, activistas de la diversidad sexual y mujeres que llevan varios años viviendo en Costa Rica, porque todas tienen algo en común, ofertar sus productos que elaboran con mucha dedicación en la segunda edición de la Feria Pinolera Navideña, una actividad que reúne al exilio nicaragüense. Esperamos vender todo lo que vamos a traer a la feria, traemos precios módicos, vamos a tener regalías, sorpresas, rifas y en mi caso mi emprendimiento se llama Chereques Ruth, yo elaboro muñecos tejidos. Voy a ofrecerles lo que es billeteras, relojería, accesorios para el hogar, bolsos, pijamas para los bebés, pañitos para los bebés. Por el éxito que tuvieron en la primera feria, en esta segunda edición ha incorporado más emprendimientos. Estamos muy felices porque se ha ampliado la feria y le estamos dando la oportunidad a más mujeres y a más familias que tanto lo necesitan en este momento de pandemia. También será una buena oportunidad para degustar de una rica cuchara nicaragüense y de sabores de un postre muy propio de esta temporada. Como buena nicaragüense y como muy buena masaya, el domingo en esta feria les estaré ofertando los riquísimos nacatamales y un riquísimo agua que poco se encuentra aquí en Costa Rica. Estoy desde hace tres años aquí en Costa Rica. En medio de la pandemia he comenzado a emprender con las cajetas. Mi marido y yo hemos tenido la oportunidad de comenzar de cero porque nosotros no sabíamos absolutamente nada de las cajetas y hemos aprendido. Las emprendedoras los esperan este domingo en el parqueo donde fue la Fundación Arias, ubicado a un costado de la Plaza de la Democracia en San José, Costa Rica. De las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde, les informó Héctor Rosales.